¿Qué es el inventario de la vivienda ferroviaria en España? ¿Qué es el inventario de la vivienda ferroviaria? ¿Qué es el inventario de la vivienda ferroviaria en España? ¿Qué es el inventario de la vivienda ferroviaria en España? ¿Qué es el inventario de la vivienda ferroviaria en España? ¿Qué es el inventario de la vivienda ferroviaria en España? ¿Qué es el inventario de la vivienda ferroviaria en España? ¿Qué es el inventario de la vivienda ferroviaria en España? ¿Qué es el inventario de la vivienda ferroviaria en España? ¿Qué es el inventario de la vivienda ferroviaria en España? ¿Qué es el inventario de la vivienda ferroviaria en España? ¿Qué es el inventario de la vivienda ferroviaria en España? Y es uno de los casos donde sí se va a dejar el hito del edificio de viajeros. Ahí teníamos una promoción de Renfe, la misma estación y una de cooperativas. Se hace una actuación de parque y se genera aprovechando también el trazado de las vías, un vial de borde, que también deberíamos de repensar si estos viales de anchura importante y alta densidad de tráfico no están generando nuevas barreras urbanas. Queremos cambiar unas barreras por otras. El caso de Gijón, bueno, ayer estuve paseándolo, es un caso singular, también nos pasa como en Zaragoza, porque toda la parcela que utilizaba la compañía de ferrocarriles del Langreo, cuando se cerró, pues bueno, se ha dejado una pradera, que ayer me fijé que tenía un uso para parque de perros, básicamente, porque no hay casi mobiliar urbano, no hay nada, pero toda la parte de atrás está absolutamente perdida. Ahora mismo no se ha actuado nada, creando esa fractura urbana y manifestando así la importancia que tienen los ferrocarriles, las instalaciones ferroviarias para configurar el tejido urbano. El caso de Jaén también es peculiar, porque nuestras vivienditas, que veis ahí con la flecha, se construyeron pegadas a las vías, que era muy habitual, y ¿qué pasó? La traza del ferrocarril hacía esa curva, que esa curva se ha quedado como configuradora en el nuevo ordenamiento de Jaén, es decir, el trazado de las vías genera esa geometría tan poco natural o tan poco acorde con lo que sería el crecimiento urbano. En los casos de Málaga, tenemos dos promociones construidas en lo que había en unos talleres, que también se han desmantelado y como le pasaba a Churi, aquí sí que sigue existiendo una de las cooperativas, sí que sigue volcando sobre las vías y que mantiene esa referencia hacia lo ferroviario, pero ahora con toda la nueva instalación de la alta velocidad con la estación de María Zambrano y absolutamente las dos promociones absorbidas dentro del crecimiento de la propia ciudad. Madrid, otro caso de revalorización importante del suelo, porque tenemos unas humildes viviendas de Renfe, que estaban pegadas junto a las vías, ahí en Santa María de la Cabeza, y ahí pasaba una línea que comunicaba la estación de Atocha con la estación del norte y que cuando se desmantela esta estación, primero se produce un soterramiento de vías de un tramo, pero esas viviendas convivieron pegaditas a las vías durante mucho tiempo. Claro, actualmente toda esa zona ha sido reconvertida también en ciertas promociones privadas y en cierta reversión a espacio público, pero en pleno centro de ciudad, con lo cual encontramos viviendas de construcción muy humilde, en emplazamientos que serían muy ilógicos por su propia naturaleza, sin memoria ferroviaria, eso sí. El caso de las promociones de Batansur, la calle Sepúlveda también es una calle que mantiene el trazado de lo que era la línea que iba comunicada con la estación de Almorox y aquí, como pasa en el caso de Barcelona, cuando son promociones que se construyen en nuevas partes de la ciudad, se adopta la tipología de edificación abierta. El caso de Miranda de Ebro, teníamos la línea que comunicaba Miranda de Ebro con Tudela, se desmantela porque se realiza un bypass y lo único que queda aquí, aparte de la traza, es el nombre, que es otra cosa que vemos, normalmente se llaman ronda del ferrocarril, la avenida del ferrocarril, etcétera, pero no queda nada de esas instalaciones que dieron pie a que estuviera la vivienda ahí. El caso de Oviedo, tenemos las de Económicos de Asturias y las de una cooperativa muy pegadas, ambas dos pegadas a las vías. La actuación de Oviedo también es una actuación a escala ciudad, porque lo que se ha realizado al final es una plataforma sobre las vías que ha generado todo un espacio peatonal y que también ha llevado a una revalorización importante de las viviendas. Las de Económicos lo que han quedado es casi en el centro de la ciudad, pasa solo. Sevilla es un caso muy peculiar porque tenemos unas promociones pegaditas en lo que eran los talleres de San Jerónimo de material motor y existía una línea que discurría pegadita al río. Esa línea, con motivo de la Expo, se reconvierte también en una escala ciudad en un gran bulevar arbolado, dejando estas dos vivienditas y estas dos promociones también en un entorno que antes era completamente industrial, sucio ferroviario, pegadito a un bulevar que ha conectado y que ha limpiado y ha revalorizado todos esos terrenos. También en la misma Sevilla tenemos el caso de Sevilla-San Bernardo, que esta estación también ha mantenido el edificio viajero reconvertido en mercado y ha llevado a unas viviendas que estaban físicamente sin distancia, casi pegadas a unos talleres mecánicos de la propia estación, a todo un espacio peatonal dentro del propio centro de la ciudad. El caso de Valencia es un caso también muy singular, porque tenemos unas viviendas que se construyeron que son pegaditas a la antigua estación de Aragón y cuando esto se ha transformado, se desmantela la estación y se peatonaliza a todo el alcance del Turia, nos volvemos a encontrar con una vivienda obrera en una de las millas de oro de la ciudad valenciana. Y finalmente, los casos de Zaragoza, Zaragoza-Raval, también se vuelve a dejar el hito del edificio de viajeros, se realiza un parque, una zona de parque junto a estas viviendas y en el centro pasa un poco como el caso de Gijón, en el centro tenemos una promoción de Renfe que estaba pegadita a lo que era la estación de campo de Sepulcro, que también ha sido desmantelada, dejando ahora una suculenta gran parcela en el centro de la ciudad que todavía está por desarrollar. Pues bien, como conclusiones, lo que quiero decir es que estas infraestructuras ferroviarias tenían una gran envergadura en el territorio a escala urbana y que como no se planteaban para ser desmanteladas, su desmantelimiento, su traslado o su cierre, lo que provoca son discontinuidades urbanas que deben ser planteadas con soluciones a escala ciudad, o sea, son espacios de oportunidad y necesitan esa visión de conjunto de ciudad con la afección en las viviendas, que cambian su entorno porque no existen entornos de protección para las viviendas sociales, como si pasa con el patrimonio clásico. Estas viviendas han perdido la identidad ferroviaria que tenían y además sí, pero sí que mantienen su uso actual como vivienda. Solo tenemos dos promociones que sí que fueron derruidas a causa de estas grandes operaciones urbanísticas, de estas parcelas tan ideales en los centros urbanos. Son entornos radicalmente transformados y nosotros simplemente estamos constatando estos hechos urbanos de evolución, de los desarrollos de las ciudades y que lo que tratan de explicar es que los emplazamientos de estas viviendas tan sencillas muchas veces resultan ilógicos porque quedan ubicados en centro de ciudad o en entornos de muchísimo valor del suelo y esta explicación lo que pretende es constatar eso sin entrar a valorar si son buenos o malos. Y respecto a la memoria perdida, nuestro granito de arena ahí es documentarlo y estudiarlo y ya no entrar en otro tipo de valoraciones. Pues nada más, muchas gracias por vuestra atención y salud para todos. Vale, muchas gracias. Y ahora vamos a pasar a la ponencia siguiente. Voy a finalizar esta sección y voy a empezar el año. Muchísimas gracias. Chao.